del caso Rubial, el caso que quería hablar ya contigo, porque sí que tú has sido una de esas personas que educadamente sí que han dicho su pensar y quiero que comentes un poco, porque claro, yo lo veo desde fuera, pero tú lo has vivido internamente, cómo es esa persona. ¿Es tan egocéntrico como se notó el otro día? Es que el otro día sacó su verdadero yo, es que es ese, es que la gente no le conocía, pero yo lo conocía muy bien, pero es que después de llevar 12 años en la Junta de Dirección a ponerla a mi lado y darme abrazos por todos lados, nada más llegar, es que ni me recibió. Y a partir de ahí, una persecución personal, pero no te lo puedes imaginar, porque me impusieron como 13, 14 expedientes, porque tú hacías un podcast, pues sanción a Javier Lozano, que subía la luz, o sea, súper, súper parcial, súper injusto, y yo decía, pero bueno, estamos locos. Y al final, bueno, me tenían agobiado y me mandó un emisario para decir, si quieres que acabe la cacería tienes que limitar. Yo soy deportista de bien y yo, me tienen que matar. Y entonces cogí y un juez que es amigo mío me dijo, Javier, ellos, como ellos manejan los comités que son empleados suyos, ellos te van a, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Van a intentar desprestigiarse, diciendo que te inhabilitan, que no me pueden inhabilitar, pero públicamente a la publicidad, a la federación, pero, y entonces, y me preparó él una querella. Y les puse una querella a él y al secretario general. Y ya entonces se olvidaron de mí, pero, se olvidaron de mí, de mis ataques personales. Pero a todos los clubes míos les sancionaba si yo iba al campo a ver un partido, si me entregaba un premio en, o yo entregaba un premio en la pista y ellos decían que eso no lo permitía a la federación y que iban a sancionar al club. Bueno, una persecución hacia los clubes solo para que, intentar que se despegaran de mí. Afortunadamente, mis clubes, hubo alguno que nos traicionó al principio, pero la gran inmensa mayoría, dos terceras partes, se quedaron, a pesar de las amenazas, de las sanciones... Oh, que le gusta el business, el jiji, jaja. Pero las actitudes que tuvo el otro día me recordaron a una película de Torrente, de Santiago Segura. Es que ese es él, es mi esencia. Es que ese es él. Al final, mira, hay momentos en esta vida que cuando no tienes control, porque todos tenemos una parte de animal, de hecho venimos en el mono. Lo que pasa es que luego está la educación, que es la que domina, o la razón, domina a la parte más animal que tenemos. Bueno, yo que he estado en mil palcos, en mil situaciones de estas, yo sé que lo más importante es tener autocontrol. Porque tú ya no eres Javier Lozano, o Jesús, o Luis, tú eres lo que representas. Y eso te hace tener un autocontrol extremo y saber que tú tienes que cuidar las formas por respeto hacia todos aquellos a los que representas. Pero no, no tiene control. Salió la parte animal que todos tenemos y que controlamos a base de la educación. Y entonces salió y todos mismos adoptamos con el gobierno, que fue el episodio más bochornoso para este país que yo recuerdo. Tocarte tus partes íntimas delante de la reina, y delante de quien sea, eres presidente. En el palco, en el palco, tú tienes calor. Decías antes de Villar, tendrán muchos defectos, pero Villar era súper correcto, súper impasible en todos lados. No robaba ni un segundo de protagonismo, no bajaba al campo. Decía, no, esto es de los jugadores y del cuerpo técnico, es su fiesta. Luego venía al vestuario y ahí sí, nos daba brazos en el hotel. Pero él cuidaba, él como todos. Y tú, si no tienes autocontrol de ti mismo, ¿cómo vas a tener el control de la organización que tú representas? Es imposible. Y ha sido, yo creo que ha sido... Bueno, te digo una cosa. Ni la política no se ha puesto tan de acuerdo a todos los españoles. Ya. Nos ha puesto de acuerdo a todos los españoles porque ha sido un bochono, porque claro, no sé si lees las noticias internacionales, pero yo sí. Y una vergüenza como español. De Telegram, New York Times, el Equip, Olé de Argentina, O Globo en Brasil, bueno, Forbes. Una vergüenza como español, madre mía. ¿Y por qué crees que se está aferrando tanto al cargo? Yo tengo mi teoría, claro. De momento, él era Dios. Cobraba como Dios. Y no digo más. Y ahora tú pasas a ser nadie. Para personas normales, que saben que todo tiene un comienzo y todo tiene un final, pues ya está cuando acaba, como te he dicho yo, me fui de Gran Madrid, un abrazo, gracias. Ha sido una etapa muy bonita. Pero para quien es parte de su vida, por lo menos. Ahora, ¿dónde vas a ir? Que tengas una milésima parte de sueldo y una milésima parte de protagonismo y de poder. Entonces, tienen que agarrarse y aferrarse como si no. Y le da igual todo. Su dignidad, la de su familia. Le da igual todo. Entonces, es un tema que, claro, hay que entroncarlo con el lado más animal que tenemos las personas. Sí, sí. Pues mira, él creo que al final cada persona tiene lo que se merece. Y tú al final llegas a un punto de la vida tras los actos que tú vas teniendo a lo largo de la vida. Tú eliges dónde vas a terminar. Lo que pasa es que, lógicamente, no somos adivinos. Pero yo sé de la idea y de la teoría de que tú vas eligiendo poco a poco dónde vas a acabar. Bueno, yo me gusta mucho leer. Muchísimo es un vicio. Me gusta mucho la historia. Y la historia de Roma, por ejemplo. Cuántos dictadores, cómo han caído, cómo han sido asesinos por lo suyo. No te hablo de Gilde. No te hablo de Mussolini. Bueno, eso no tienes recorrido. Ese tipo de... Esa manera de ver la vida, de ver a los demás. Para mí, no tiene sentido. Y al final es el mismo para todos. Gente que no les cuelga o no se suicida, ¿no? Pero al final hay suicidios sociales. Tú en la vida, la muerte. Hablo de la muerte profesional. Tú eliges si es con honor o deshonor. Y en este caso, él ha elegido ser coherente. Ha querido morir como ha vivido, con deshonor. Y, bueno, ser coherente, por lo menos una vez en su vida. Porque, claro, lo normal ante lo que... Oye, es decir, señor, me he equivocado. Hasta luego me voy por la puerta grande. Bueno, sí se puede llamar grande, pero por lo menos este tío no tiene dignidad. Es un tío que sabe que la ha pifiado y que se va. Pero, vamos, ya sabíamos que no se iba a ir. Y aunque vinieran las fuerzas armadas estas que hay en Ucrania. Al final la han tenido que echar. Y va a acabar, pues, desgraciadamente. Pues, afectando a él un apestado social. Sí, sí. Pues, mira, quiero agradecerte sobre todo el tiempo que has tenido. Esta horita y media, dos horas. No ha sido... Que va, ha sido un podcast muy largo. Yo sé que al final fue bastante largo. Pero había muchos temas que quería tratar contigo. Creo que eres una persona que tiene mucho conocimiento. Y hoy el máster lo he tenido yo contigo. Yo justo lo estaba hablando el otro día con mi tío mientras comíamos. Y digo, joder, voy a entrevistar a un señor. Yo no sé si sabes quién es. Cuando le dije, tu nombre ya cayó. Y le dije, voy a ser un máster de dos horas sin parar de puro conocimiento. Que es como lo he tomado hoy. Como un aprendizaje para mí y para la gente que nos esté oyendo. Quiero agradecértelo de verdad. Que sé que la gente que al final tenéis cargos, pues, siempre estáis de un lado para otro. Y estáis muy ocupados. Lo entiendo y lo entiendo perfectamente. Sobre todo porque hoy son días muy ajetreados. Tengo aquí como 35 wassaps y 30 y tantas grabadas. Porque son días un poco ajetreados. Sí, caóticos, caóticos. Así que nada. Como le digo a toda la gente que invito, quiero que te despides. Y despide tú el programa. De nada, bueno. Muchísimas gracias a todos los que hayáis podido aguantar hasta el final. Sois unos héroes. Necesitáis. Vosotros sí que merecéis la medalla, ¿no, Rubial? Y, bueno, a ti felicidades y enhorabuena. Porque, mira, ¿sabes por qué acepté estar aquí? Porque yo, a mí me da igual el medio. El otro día estuve en Telecinco, en Onda Cero, en Radio Cataluña, en el Marca. O sea, a mí me da igual el medio. Lo que, donde me gusta estar es con la gente con pasión. La gente que hace, me da igual la dimensión. Si te escuchan, tres o tres millones. Lo importante es la gente que busca un sueño. Tú tienes tu pequeño sueño y que hace las cosas con pasión. Por eso, como a mí me ayudaron cuando yo no era nadie. No es que tú no seas nadie, pero hablo... No, no. De verdad, para mí no es ningún insulto porque es la realidad de la vida. Son uno más de los muchos. Pero, al final, como a mí me han ayudado en la vida, a mí me gusta ayudar a toda aquella gente que se muestra normal, educada. Y tú has sido muy normal y muy educada. Así que, muchísimas gracias a todos y felicidades a ti por esta iniciativa. Muchas gracias.